Este cabrón Wey acabo de empezar a grabar cabrón Apenas empecé a grabar Este prácticamente lo que vamos a estar haciendo Va a ser martillos Con la olímpica Pero Este wey ya no pudo, le iba a hacer demostración Con su brazote Igual La cosa que Así que ahorita yo se lo voy a dar Y pues este Axel va a grabar Y 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